Hoy el evangelio nos presenta dos sacramentos de la iglesia, el sacramento del matrimonio y el sacramento del sacerdocio, el matrimonio entre dos personas que Dios ha creado, un hombre y una mujer que se unen para toda la vida de tal manera lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. El matrimonio antes era un proyecto humano, es un proyecto divino, es Dios que ha sembrado el amor del corazón del hombre y de la mujer para unirse para toda la vida. Al mismo tiempo, no todos han llamado al matrimonio, por eso algunos, dice el evangelio, nacieron eunuco con discapacidad de casarse, otros lo hicieron eunuco con la incapacidad de poder casarse y otros voluntariamente se hicieron eunuco por el reino de los cielos. Y ahí vienen lo que somos nosotros los sacerdotes y dice no todos pueden con esto es una gracia especial que Dios da a quien quiere y cuando quiere y donde quiere el don del sacerdocio. De tal manera es una vocación particular y especial es un don de Dios que elige a hombres y mujeres de toda raza, pueblo, lengua y nación para seguir su misión en el mundo, en la iglesia. Por eso hoy oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas y oremos por los matrimonios porque familia que reza unida permanece unida y de familia unida. Salen vocaciones a la vida religiosa y a la vida sacerdotal que Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre y que Dios bendiga a todos los sacerdotes en el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.